Esta vida Esta vida que vivo contigo No la cambiaré Estos sueños que sueño contigo Nunca olvidaré Tu amor es lo que me abraza Tu mirada me cautiva Mi razón de existir eres tú Tu gracia me cubre Tu voz me llama a soñar Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tumbando barreras Voy contigo Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tumbando barreras Volaré 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 Juntos estamos tumbando barreras Voy contigo Soñaré contigo Volaré contigo Juntos estamos tumbando barreras Volaré 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 Más allá de un millón de estrellas Tú me llamas más arriba Y yo confío en tus promesas Juntos tú y yo Vamos a volar Más allá de un millón de estrellas Tú me llamas más arriba Y yo confío en tus promesas Juntos tú y yo Vamos a volar Oh, vamos a volar Tú y yo Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar